Buenas, buenas, bienvenidos a una video de mi canal, mi tengo pesco Sofía. Yo soy Sofía. Bien, este es un video especial hoy. Este video va a ser mi primera semana en la universidad, estudiando Derecho. Yo estoy estudiando en la Universidad Militar no agrada. ¿Qué más les digo? Bueno, quería que ustedes vivieran esta nueva experiencia conmigo. Esta semana estaré todavía con mis padres, ya la otra me voy a sola. Y ya vamos tarde, si quieren. Bueno, ya terminamos la clase. Sí, salimos temprano. ¿Quieres salir a mi vida? No, no te doy pena. Es que, miren, así es la, bueno, no está tan bonito. ¿Qué será eso? Bueno, son las cinco de la tarde. ¿Son las cinco? Sí, cierto. Ya terminamos clase. El profe que nos tocó era buena onda, pero a la vez era como estricto. Y el otro profesor también era chévere, pero también era... No, el profesor, el primero fue chévere, ¿cierto? Sí, chévere. A ver, saluda. Sí, chévere. Preséntate. Hola, soy Gabriela. Y es mi compañera. Juntas en la universidad. Vamos a ir a la universidad. Como primiparas. Vamos a ser las mejores hogas. Y sí. Vamos a la salida. A comer pan. Bueno. Sebas, ¿no contestó? No. Pobrecita, se perdió el pan. Culpa de él. Culpa. Estoy ahora la cosa comiendo. Ok. Vinimos a hacer compras de señora. Grandita. Compramos chocolateras. Bueno, vamos a comprar. Porque ya nos vamos a mudar. Y vamos a ver conmigo una semana. Y hoy tengo clase a las dos. Entonces, y son las dos y media. En un almuerzo, entonces, toca ponerme eso. Y sí. Estamos comprando como lo de lo que quedan. Algunas cositas. Y ya. Bueno, ya estoy en la universidad. Tuve que hacer una vuelta para la factura. Ahorita tengo clases. Me voy a reunir con Sebastián. Pero tengo clases como en media hora. Entonces, todavía tengo tiempo. Hoy no tuve clase. Bueno, sí. Pero al final no. Mi mamá se me perdió. Esto. La estoy buscando. Porque vamos a ir al lugar donde me va a quedar. Y no tuve clases. O sea, sí, pero no. O sea, al fin sí tuve. Pero yo ya estaba por fuera. Pero lograron tomarme a lista. Entonces, como que no me van a poner falla, creo. Allí queda la universidad. Entonces, estoy buscando a mi mamá. Que se me perdió. Y no tengo idea de dónde estaba. Dijo que por un puente blanco. Allí hay un puente blanco. No sé si es por allá. Pero bueno. Así vamos. No sé si es por allá. Buenas, ya estoy en la casa. Voy a comer. Mi mamá se está quedando conmigo. Entonces, ya está ya. Y sí. Ahorita les cuento ya. Buenos días. Ya les bendiga. Hoy es el último día de este vlog. Día viernes. Sé que está mega corto. Porque la verdad no he podido grabar bien. En la mayoría de los salones de clase. Los profes no dejan grabar. Y luego me da vergüenza grabar por ahí en la universidad. Entonces, no. No he mostrado como mucho. La profesora. Pero bueno. Pero bueno. Ayer y ayer no fueron mis mejores días. La pasé sola. Bueno. Pero espero que esto mejore. Ahorita estoy estudiando. Porque. Bueno. Cuando decían que estudiar Derecho es leer mucho. No me entienden. De verdad. A la profe de. Bueno. Mi clase favorita hasta ahora ha sido. La de. Introducción al Derecho. La profe. Es muy estricta. Pero. La clase es muy interesante. Ella nos dejó. Todas las clases de Derecho. Con ella tenemos cuatro horas a la semana. Dos bloques. Tengo los miércoles y jueves. Ayer tuve clase con ella. Y todas las clases deja una lectora. Entonces hay que leer bastante. Y ahorita tenía una investigación sobre Francisco Carnelotti. Un jurista. Ayudó a crear varias leyes. Italiano. Me aprendí. Entonces estoy estudiando eso. Y también estoy intentando aprender muchas palabras nuevas. Porque las lecturas son complejas. Tienen un léxico diferente. Entonces también me ayudó mucho el diccionario. Y voy anotando. Si quieren en un próximo video. Ya cuando tenga más tiempo. Explicarles cómo organizarse y eso. Todavía yo apenas voy a aprender. Entonces creo que lo que yo pueda aprender podría enseñárselos a las personas que van a empezar o que van a empezar con esta carrera. Yo al principio es que elegí estudiar Derecho. Pero fue algo muy chistoso. Porque no fue como algo que quisiera de verdad. Como wow. Yo quería estudiar Medicina. Pero se dio esto con el Derecho. Con la beca. Y bueno. Dije aprovechemos esto. Y con las clases que he tenido me ha parecido bastante interesante. Creo que me va a gustar. Creo que sí. Y bueno. Hoy es el último día de este vlog. Voy a ver si soy capaz de grabar un poco más. Discúlpenme de verdad. De pronto cuando ya lleve más tiempo aquí en la universidad. Tenga un poco más de confianza. Pueda mostrarles mejor. Y sí. Este es el último día. Estoy desayunando pan y avena. Y aquí estaba buscando una palabra concorde. O sea, sabía el significado pero quería como describirlo. Estas son las palabras que llevo de mi diccionario. Varias. Y acá les voy a mostrar mis apuntes de introducción. Al derecho. ¿Dónde está? Yo no soy él. Qué bonita letra. Ni qué bonitas apuntes. Pero bueno. Siento que aprendo más con ellos. Bueno. La docente Marcela Roa. Más palabras que no entendía. Y ella nos dejó esta lectura. Libro de Derecho Civil de Juan Enrique Medina. Y habían cosas muy interesantes que fui como remarcando y escribiendo. Para tenerlas en cuenta. Y eso es como lo que llevo. Y tengo otra lectura para la otra semana. Ahorita entonces estoy leyendo esto. Son 27 páginas. Y ayer de verdad que estaba muy cansada. Y apenas llegué a la página 7. Me faltan muchas. Y tengo clase a las 2. Tengo que salir a las 12 y media. Y sí. Así vamos. Chau. 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 Bueno chicos, hoy salí un poquito tarde, estaba haciendo un trabajo. Ando con gripa, por eso tengo tapabocas. Ya voy a ir a acoger el Transmilenio y ya les muestro. El aula máxima, donde tuvimos la introducción, bueno, algo así. Allá quedan los patios y los demás en la Facultad de Ciencias Económicas. Ya va la salida. ¡Suscríbete al canal!